ORT informa. Una denuncia por politizar el tema de la aplicación de la vacuna anti-COVID-19 y un posible desvío de recursos públicos estaría analizando presentar ante instancias electorales el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional. El presidente del partido en Tamaulipas, Edgar Melem Salinas, confirmó que en lugares como Reynosa circula un video en el que Movimiento de Regeneración Nacional promueve la aplicación de la vacuna solicitando datos particulares de la persona que recibirá el biológico, de tal manera que ya analiza el tricolor denunciar el presunto uso político de las vacunas por parte de Morena. La estrategia del Partido Acción Nacional de sumar cuadros del revolucionario institucional para alcanzar la mayoría en la Cámara de Diputados no dejará los resultados deseados, así lo aseguró Alejandro Ceniceros Martínez. El comisionado del Partido del Trabajo en Tamaulipas dijo que aun cuando es válida esa estrategia, el Partido Acción Nacional evidencia estar desesperado, al grado de tener que recurrir a cuadros de otros partidos políticos para derrotar a oponentes como Movimiento de Regeneración Nacional. Más que preocuparle a la coalición Morena PT, consideró que esta alianza sigue adelante con el proceso de selección de candidatos para alcalde, diputado local y legisladores en base al convenio suscrito entre los dos partidos políticos. En medio de un fuerte dispositivo encabezado por elementos de la Guardia Nacional, llegó un nuevo embarque de vacunas contra el COVID-19 al Aeropuerto Internacional de Tampico. De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Salud Federal, el lote está conformado por 22.425 dosis, mismas que se destinarán a completar el esquema de inmunización del personal que labora en el sector salud. Al respecto, la Secretaría de Salud en Tamaulipas señaló que 4.690 de estas dosis se aplicarán en Ciudad Victoria, 7.230 en Reynosa, 8.615 en Tampico y 1.890 en Nuevo Laredo. Cabe mencionar que las vacunas llegan provenientes de Bélgica. Además, a la par, inicia el proceso de vacunación ante COVID-19 para los adultos mayores en el sur de Tamaulipas. ORT te informó. ORT te informó.